A ver, me habrá subido el ping 12 Maricones segoviano, bien Bueno, un equipo bastante Está aceptable, es cierto que tiene a Piqué Y con sombra Nadie sabe por qué Y tiene a Juanmi de titulares Y de Pai, bueno, un equipo Extravagante, ¿no? Eh, pero, eh Bueno, es que ya pasa la primera cosa que dices tú Vale, ¿qué es eso? Vale, cuidado con la presión Vale, muchas gracias por dar el paseo, compañerito Hermano, me escapó Allí Oye, pero qué pasa de polla ese, hermano Es que escucho nada, es que no han querido Hombre Yo estoy un poco loco Bueno, bueno, es cierto que Donnarumma Donnarumma ya ha cumplido como un campeón Uy, que vaya corte, ¿tú qué me has hecho? Tú, con la pezuña, tú Bien Te lo juro, es que mis jugadoras son muy tontas, hermano Sí, sí Nada Tu muerto, por lo menos Donnarumma, bien Es cierto que haciendo esta mierda veo la pantalla más chica y me rayabas, tú Y yo me voy a poner a vender como un tonto Es que si yo llevo por el sitio Es que además aquí se quedaría con un día Ay, pero porque falla ese pase, tío Yo es que siento que cuando estoy jugando contra un tío que tiene Ah, piqué if y me llega a cortar el balón, ¿sabes? Pues yo como que me rayo un poco Me está haciendo unos tiros de polla y me da coraje porque le va a contar como Carlos, ¿quién es mejor el piqué este o el sule? Hombre, yo creo que el sule Es que, no sé, porque pongo un centro, tío Y el único que está ahí es Kanté, ¿sabes? Es que tocate los cojones Es que es muy alto y más delgado Es que es la cosa Es que es la cosa Madre mía, vaya tragada de Donnarumma Bueno, bueno, es que espero que esto se quede hasta la posteridad Y la verdad es que mis nietos puedan ver esto, ¿sabes? Tío, compadre Madre Pues la palabra es que yo, escúchame, porque me nada de mí queda todo poco Para conseguir Sí, pero es cierto que Klaus queda más por culo Hermano Bueno, vaya padre tu chameni Te digo, tu chameni 25 minutos para zompas Porque el marquino ese cuánto vale? De 80 y... A ver... No, vale por 325.000, ¿eh? Puede ser que me fiche a ese tío, ¿eh? Sí, pero... ¿Con qué le das química? Y... Y... Claro, es que esa es la cosa Es que me tendría que ficha... Es que este tío... Es que este tío... Claro, Carlos, es que... Vale, vale 425.000 Hermano, ¿cómo manda eso arriba, tío? Si le ajusta todo bien Uy, qué fresquito, 2500 frames ¿La final partió? Qué golazo, vale Es cierto que ahí me ha defendido el tío Esto un poquito lo venía siendo truqui, truqui Oye, también digo Espero que todas estas desgracias Se recompensen En que mañana el Betis golee Aunque gane, él me sirve Es cierto que él se hará agua Y que ponga él en su cuarto Ya no Hombre, es cierto que eso estaría muy fresquito Es cierto Entonces digo, espera Es que, escúchame Pero es que, escúchame Es que a este chaval había salido Sala Y digo, vale, vale La máquina está calentita Pero calentita La mía está en el pueblo norte Lo venía siendo un poquito En la coruña Mi play es que tiene conexión wifi en la coruña Tengo el wifi metido en el culo de una cabra Entonces digo, qué pesado es este tío, hermano Ya, ya, ya Por eso es que en la coruña son unas máquinas Hermano No hay una cosa más Basta, tú Que el puto Kanté Echándose balones en largo Corriendo, tú Esa es la cosa más insensata Hermano, te lo juro Kanté Lleva atrás jugadas Segués que no ha dado ni un pase Bien Hermano, Kanté, tío Que le da un pase bien O qué coño, tío Hermano, tío Que se la robo Se la robo, tío Se la pasa Kanté Porque es el único que está ahí, ¿sabes? Escúchame y falle el puto pase Desgraciado Me escapo Hermana, es que la gente Que se tira con el cuadrado Y le sale bien, tío Es que es para matar al hermano Es que esos tienen una opción En la boca bien de hermano Bueno, su portero parando Como paranda ¿Pero por qué están hijos de puta? Pero escúchame ¿Cómo puede llegar tan rápido, hermano? Mira, aquí estoy perdiendo tiempo El hijo de puta Lo digo Me da a mí Que después de este partido Voy a hacer un recambio De estadio De escudo Hermano, de todo Me voy a cambiar hasta el DNI Es que escúchame Es que me lo quita Porque Te lo juro Es que hay que curar Cuando los jugadores No están cubriendo Los putos pasos ¿Sabes? Cuando los cubren Pues Kanté está literalmente fumando ¡No! Calao Macho, no Dios mío, tío Es que Kanté Es malísimo, hermano Dios mío, por favor Lucas Paquetá, hermanito ¿Pero por qué se han ido tan lejos? Hermano, cáralo Jamás me cae a un rebote En la historia Con la tontería Mira, vendiendo ya Tenía 409 Y ya tengo 420 Veniendo en plan Olillo y plata Y cosas así Hermano, Acuña Acuña No corre lo mismo Que Dembélé, hermano Carlos Por la casa ¿Alguien se ha ido? Un poquito de inteligencia, por favor Pero puede ser Tiene que pasar Canterman ¡Qué golazo, tú! Y con la pierna mala, hermano Hostia, tú Qué vacunación ¿Qué hace? No sé si Carlos ahí Sí, que hay como Un máquina Avisa Hablando A dos decibelios Finalmente En plan Tú rápido Sabes Escapa En plan Que me voy Que me voy Que me voy En batín Y se pone a correr Yo me falta Vamos a ver Mañana Cuántas más A ver A ver Me faltan ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Ey, ey, ey ¿Por qué mi defensa está mal? Me dan 35.000 maneras Y tengo ya A ver, calcularlo Calcularlo, por favor A ver, 35.000 Yo se pedo 35.000 más Hermano, es que eso es bastísimo 482 458.000 Me faltaría 30.000 Tío todavía Joder, pincate Nunca ¿Sabes cómo consigo ya ese pago? Futshells Hermano, por favor ¿Alguien se puede ofrecer? Me escapo Pero hermano 20 minutos Pasa el pase Hermano Que tienen 5 de pierna mala Que se supone Que tienen que tardar Un plisplas ¿Cómo le salen los pasas De gracia a ese tío? Y el puto canter Que no corta una Hermano Que no corta una Hermano Y se lleva el rebote Qué basto Pero Dios mío, tío Pero Donnarumma Me está diciendo Que eso no lo puedes coger Tío Bueno, bueno ¿Qué hace Alessandri y tú? Pero buenísimo No, no Me la acaba de liar Muy basto Ah, pero ¿Te lo ha liado a ti? No, no Que me la ha liado Mi jugador Es que tú sabes Lo de paz Poco, cheme Poco, cheme Te digo una cosa Que le den por culo a media Yo le den la mente Y le den por culo a esta Por favor, tío Pero es que mis jugadores Tío En el área se le apagan Las luces, tío Hermano Y mis putos jugadores Que no dan un pase Bien de cabeza, ¿sabes? Dios mío, tío Lo que te ha dado Desacelerar un jugador Por favor Movida de portero Bastísima Pero por qué Pero por qué Dios santo Hermano Y sus jugadores Los cortan todos los pasos Con el sentido Hermano Y es que encima No cambia cuando quiero, tío Y si cambia cuando quiero Mucho tarda en desmarcarse Este hombre, por favor Pero que cómo le pueden salir A esos pasos, hermano Que es que ni el radar Ni polla, tío Es que Griezmann Y por favor Dios mío Pero es que se lleva Todos los rebotes Hermano Pero qué parada de polla Esa Que vaya a pasar De mierda Méteme a jugar Por favor Escápate, tío ¡Qué pesado, tío! Es que esto Esta pausa Tan súper necesaria Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Por hermano Hacemos acá Vale Este tío Por este ¿Por qué me va tan lento El menú este Y hermano Este tío Lo está haciendo fatal A chuparlo ¿Por qué va tan lento El menú? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Joder Estos cagos no se ven bien Cante, te lo juro El peor patio que le he visto ganar su vida a ese hombre No puede fallar más paz Te lo juro, tío Entre los bodyblocks y su putísima madre, te lo juro Por favor, tío ¡Hermano, que pesa, Puyol! Te lo juro, y mis jugadores Que yo no sé dónde están en el medio del campo, o sea Se distribuyen peos con unas putas musulmanas recogiendo trío ¿Pero qué hace? Hermano, ¿alguien se podría desmarcar, por favor? A la habitación... ¡Me cago en los muertos! ¡Qué puto juego de mierda, tío! Me hace nada la pena, hermano Te lo juro, es que es para con la cante en este partido, tío Y vamos, ¿eh? Te voy Dios mío, tú Pero literalmente, ¿cuál es de los... de las horarias? Tío, un miserable de mierda, tío Tú negro de mierda Hermano, me he metido una hostia En el braz, en el... en la mano Y me cago en los muertos Es como un robo que parió para el nex, ¿qué es? ¡Hostia, como me duele el dios, hermano! Hermano, no es broma que me ha empezado a jugar Hace aquí en Instagram un tío que jugaba al Betia... en el Betianta No jamás hable, ¿por qué? ¿Y yo? Y yo, una cosa Ha salido una mejora, un player Pima 84 Estoy por gastarme... Estoy por gastarme un poquito de moneda en eso Bueno, bueno, no me lo puedo hacer Vamos, ni sacrificando a un niño afgano Es que yo me lo puedo... Ni dos is, vamos ¿Qué te piensas, hermano? Hermano, que los is están más caros Claro que, vamos Que la cocaína, ¿no? No lo que he puesto ni hermano Que son más caros Hermano, con esto aquí te voy a ahogar Me niego La del Beti Es cierto que se me había... Que tengo que hacerlo de cambiar la equipación y todas esas cosas A ver... Es cierto que mañana hay examen de libros de inglés Y no me sé nada, ¿sabes? Bueno, mira, dentro de lo que cabe El equipo este Es de las cosas más normalitas Con las que me he enfrentado 50K, Dios Qué basto, qué basto, qué basto, qué basto Yo no tengo para eso ni a palo Ni a palo Qué costará un if hace kill, ¿sabes? Ahora lo que vamos Y yo qué coraje Qué coraje Qué coraje Bueno, me voy a atravesar como un hijo de puta Pero va a ser Va a flipar como me voy a poner a atravesar Mariconada, no, eh No me sé, mariconos De polen Creo que la única persona en cabra que se pide falafel Literalmente Hermano, te tiro mejor Hermano, que me he enrollado Y yo, ¿por qué no se he cambiado tu chamén y coño? No, no, falafel nunca me he enrollado Bueno, ya se ha llevado el primer rebote En plan Se ha llevado el segundo rebote Y yo, son como unas croquetas pecharraras Qué coño, hermano Anda que me compré unas croquetas marroquí de mierdas Hermano, por la que ni yo, ¿eh? Esa vea La niña es un arte ¿Qué ha hecho que diga? Es cierto que la niña es karateka y mago es libre Y mauritano Es cierto que... Eh, Michelle tenía copia Es que qué basto que lo jure, ¿eh? Es que no me llegan a pitar esa parte Y bueno, yo ya me erraí ¿Cómo de malo hay que hacer? Para tener a un icono y estar en división 4, ¿eh? Hombre Teniendo a Puyol Ya te puedo hacer una idea Vacunación, vacunación, vacunación Me he llevado el rebote, sí Bueno, la mariconeada, ¿eh? Cuidado la mariconeada, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado y todo y se vienen cositas Vale, se viene el fútbol champán Taca, taca Taca, taca ¡Taca! Escapamos ¿Qué pasa que, hermano? Menos ritmo que el... Bueno, bueno, bueno Menos ritmo que un gorila africano Cubrimos pases Un poquito de convicción Un poquito que... ¿Ves? Le da ya el círculo para cortar el pase ese que me lo veía desde... Un poquito de aguantación Bien, 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 bien Un poquito de aguantación Dos mil seiscentas monedas Claro, Eliadon Es el bet Es el bet Es cierto, era así Eliadon Hermana, que hable por eso ¿Por qué cuando te lo hagan esto? Vale, va... Más vacunado, más vacunado Más vacunado Hermana, pues yo me levanto ahí por la mañana Que literalmente me quería morir ¿Qué curas es, tío? Cuando le sale tirarse al cuadrado Te lo juro Hermano, que pesado, tío Que me corto todos los balones, hermano Es verdad que la de refuerzo Una hija de puta Como una puta casa Hermano, que yo lo he dicho Que yo hoy no estaba haciendo nada En plan, por la cara En plan, me dice que me va a echar a la calle, ¿sabes? Y que no había hecho nada Literalmente Me acordé de la hace que te había dicho eso En plan, no lo había escuchado La paz es que me lo creo perfectamente, ¿sabes? Porque es que te había escuchado Es verdad, Isaac, no sé qué dijo Isaac Me empecé a reír Al final va a irte a la calle, ¿sabes? Es que me lo imagino En plan, dice Como si vayáis así Os vais a ir a la calle, no sé qué Dice que Porque dice Que con esto Que con esto Y lo del otro día ¿Sabes? El otro día ¿Qué pasó el otro día, no? Literalmente ¿Qué pasó el otro día con esa? Pero es que es tontísima Esa mujer es subnormal Perdida, ¿no? Pero si es que me la quitan Y no saben No saben, hermano Hermano ¿Qué pasa ese, tío? Pero ese pase flipante Hermano, que la haya salido Ese pase flipante Vaya parada Que me ha hecho Su portero Eso ha sido flipante La de refuerzo Que nos ha hecho Todas las heridas Malmán Y eso no es mal Y no se da cuenta Qué tonta perdida Es que Ahí está Es mi fan número uno Todo que es inmersa Todo que es inmersa Y me ha hecho la de refuerzo Y unos cascos rosas Con orejas Con orejas Ahí está Con ojeras Ahí está Me voy a meter en YouTube Me voy a meter en YouTube A ver que se cueste Ah, claro Verdad Que le hice sesión Carvaland, eh Hermano Eh, yo cuando van a corregir Los puntos de risco No, es broma Es que creo que Donfran No tiene WhatsApp No, no En plan, creo que con Donfran Tendré que comunicar Con señales de humo Como los indios No, no En plan Tendré que llamarlo En plan por tío Hermano Es que mi jugador Es que Algo de Aruma El gol queman mi tío Pero es que ¿Cómo se puede comer eso tío? Hermanito tío Es que es flipante No, por aquí estamos Sonando un montón de veces Estos chicos ¿Cómo te llamas En YouTube? Eh, en Fernando Pallaray Estadísticamente La cosa más simple Pues lo peor que yo antes Eh Me acuerdo que me fui al pueblo De mi primo Mariano Rajoy, ¿no? Sí Me acuerdo que me fui al pueblo De mi primo Y Y Y yo Y claro Como estaba lo típico Que tenía ocho años Algo así Y las obras del De leto De Bueno, bueno Es que bueno Es que Vamos Que eso no se lo haya Podía coger ¿Sabes qué es la cosa? A más A dos por hora de leto Quiero ver la tragada La tragada No sé en qué minuto así es Hermano Es que ha sido muy vasto Es que es muy exagerado Te lo juro Es que Es que vasto Te lo juro Es que es muy vasto Es que a ver Bueno, es cierto que me ha ganado en todo Pero hermano Que es más falso que el churri Porque vamos Pero es que Claudio Es cierto que me tendría que cambiar la táctica O algo Porque Porque no No llego yo A la área rival Yo no sé con qué juegan Pero Y claro Yo no sé con qué estás jugando Tú Nos escapamos ¿Sabes cómo que nos escapamos? Yo sé que te puede ser las mías De las cuatro Dos, tres, dos, uno Mierda la lia La lia La lia La lia La lia La voy a comprar Pero eso no me voy a comprar Te lo juro Canté No da ningún pase Es que es increíble Hermano Y no la corto, tío Por favor Corre cumplida Por los canté Elidante Tu única opción Opción en el mundo No, no quería hacer eso Como esto no acaba en gol Yo te lo juro Que me rayo muy vasto Rayo Hermano Vale, vale Penalti, ¿no? Penalti, Claudio Se ven cositas A ver Hermano Bueno, no me digas Eso que hoy Ah, no Que falta Bueno, bueno Mira, atenta Qué mentirosino Uy, qué festito Te han dicho ¿Eso era más penalti? Que falta Vamos, falta por los cojones Pero aquí es increíble, tío Que solamente tenga un jugador arriba Y se la lleve, tío Hermano Más de rebote Se ha llevado, tío Bueno, y antes Antes han hecho un pase Uno, tú Por favor Pero hermanito Hermanito Aquí no se puede sacar Ese pase de ahí Y ese tiro Todo exagerado, hermano Lo he dado al palo 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 Qué fresquito Lo peor que Hoy Andrés me ha hablado Para preguntarme Cómo se hacía el SBCS Esperamos No sé si va a estar en media No sé Era difícil Es que si tocábamos antes El típico gran serie de caminantes ¿Sabes? Ni lo sabe o algo así Qué desmarque, tú Bueno, lo que corre yo Al cancelo y no tiene sentido Escúchame Y yo ¿Cómo puedo hacer Para que cuando yo llame Que venga alguien a por el balón Que no venga este matado de mierda? Porque escúchame Este tío es más malo que el churri Bueno, voy a tirar Como que me llamo Ederson Taliska Qué vacío Hostia Acepto que yo quiero el token Claro, es que acepto que Claro, te estás todo Dijugando por la mañana En verdad te lo acepto Easy Hombre, cómo te van a hablar Si uno es más Estás en una clase Se supone que tienes que estar Atendiendo a jugando al FIFA Pero por qué la pasan Pero por qué la pasan tan mal Ederson Hostia Qué basto Y yo Fernando He vendido un IF Por 8900 monedas ¿Cómo? Un IF No Un bronce Un bronce Qué basto Qué basto Oye ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el Hupe? El portero ese alemán Que decías tú En plan que se le hacía con un chándal Que decías tú Este chaval tiene pinta de De en plan De esto Se venía por 10.000 monedas Claro Que el chándal El chándal revaloriza La Hostia Qué cosa más Basta Qué cosa más vela Cosa vela Es que La pausa esta Como que yo Yo no la Mala Terminada Lo que a lo mejor A mi defensa Un día para otro Madre de mi vida Hermano y yo Que no me puedo hacer Una mierda De un segundo para otro Me sale aquí Piqué Me pichó aquí Yo lo que no entiendo Es porque Cuando le damos al pausa Le damos a reanudar Hay un contador Hasta el final Y luego del contador Hay otro contador No jamás lo entenderé eso Por favor Hermano Marquino Es que es un tío Hermano Pero por favor Alguien puede Habéis visto eso Escúchame Que remate el cabez de mi jugador La desvía ¿Quién se vendió? Qué rico de Ulufeu Menos mal tú Le estaba viendo el pase Desde conca You know my Wistu baby Wistu baby Por favor Un gorito ya Cómo se vende El chabón Ay te lo juro Que cuando me la roban Tan sumamente fácil Te lo juro Es que es para matarlo Como un plan ¿Por qué te cuesta tan poco? O sea A mí me cuesta tanto Con mil Vale mil quinientas Esperamos que es que Ahora mismo cualquier persona A la que me enfrente Va a tener mejor equipo que yo O sea Es que eso es muy bachara ¿Qué pagaron? Pues digo La movida de porteros Impresionante Quiero un falacelito Invítame marito Parcelito Que basto Que fresquito Como va a venir el Jupe tú Porque es que eso me viene Para fichar Militao Escúchame Diez mil moneditas De fresquita Vamos Cabrón Cabrón Echa el fafer Ahí está Que aprovechad Es que lo que es tan mal hecho Creo que esto te queda Si Es la cosa menos apretisible del mundo Ahí está Menos que lo que sería En el libro de Inglaterra Otro día Que parece que estaba cortando Ahí está Literalmente La comida de la persona más pobre Bueno 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 Ah si Es que en plan En el Estudio en Bu Ah si Un poquito de cosita Doctrina Que pesado Con los bodyblocks De su muerto hermano Te lo juro que me la preparo Todo bien Le he dicho al jugador Que vengas No ha querido Y nadie Nadie de mi equipo está ahí Yo uso Yo uso Hermano me la juego Guay Dios Guay Dios Guay Dios Remata Remata Pero por qué te pasa Pero hermano Ese pase Cómo puede salir bien Es que hermano Cómo le salen esos pases Hermano Tío Dios mío por favor Quiere tenga el puto balón Tío Te lo juro Además que se quiere hacer el pase Pero mi jugador no corre lo suficiente Como para poder cortar No te pongas a perder el tiempo Por favor ratoncillo Sí sí lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Efectivamente lo está haciendo Por favor Es que no puede ser Que yo le dé Al círculo Para rematar de cabeza Y que caiga al suelo Como tú aturdío Hermano Que has saltado Es que qué ratón Te lo juro Me está perdiendo tiempo Este hijo puta El karma Te lo juro Vamos El puto karma El puto karma Le metieron el 92 Hermano tú Eso es el putísimo karma Ahora pitarás Y ya estaría Uy que servible ¿Has ganado? Empatado Empatado Tenía dos mil O sea Tenía cuatro mil novecientas maneras ¿No? Cuando tengo Cuatrocientas treinta mil Y puedo tener mucho más 31 mil Este tío ha hecho Ha hecho ciento veinti No Ha hecho ciento cuarenta y cuatro pasas Literalmente creo que Cien Lo ha hecho al final del partido Para perderme tiempo ¿Sabes? La pica Me voy a fichar El puto marquino ese Pero claro Es que el problema Es la química Que si tiene unidad química Ni el fraski Porque a no ser que tuviera Freque el lateral izquierdo El de este no hay ni nada Alasatalo Es cierto que puede que Este hombre Es cierto que Nuno Mendes Puede que saque Un La carta esta Que El joven promesa ¿Qué se llama? Y pues Hermano pensaba que ponía Salvador de gitanos Asistencia con delante Mira me faltan Para conseguir el token Del chava este Me faltan unas seis partidas Ah cinco Alasatalo No sé si echamos Otro partida ¿A ti te gustan Las canciones que ponen en inglés? Algunas y algunas no Yo es que a veces Que lo paso mal Muy poquita Muy poquita Hombre es cierto Que cuando sale La persona que estamos Tú y pensando Tú y yo pensando Es que son dos personas Bueno Para las dos Si se ponen la misma cosa Casi Ya Es que No sé A veces lo paso mal Lo paso puro Mira Fernando Lo que estoy haciendo Es Estoy pujando A Deulofeu Que se vende por Dos mil trescientas Lo vendo Lo pujo por Mil novecientas Morada Y lo vendo Por eso Por dos mil trescientas Oye Es cierto Que quiero saber Cómo Bueno Vaya equipazo Tiene este tío Oye Oye Es que es flipante Oye Bueno Bueno Y el pique Con la torre Esa Que va a ser La persona Que menos corre Del mundo Pero me va a correr Pero me va a Tampoco no corre Tampoco no corre 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 81 Pero Y eso no le hace Que le suban Bueno Pues conmigo Yo te digo Yo te digo Que va a correr Pero como en el que más Y gana Bueno De hecho Vamos a ver Casi como A ver El piquetón Ando conmigo Es que no puede ser Que se anticipe Tan vasto ¿Qué? Babilonia Avanza Una fragua Bueno Es cierto Que Necesito cambiar La táctica No me gusta Porque Mis jugadores No van a A presionar Al pase Y eso no me gusta No El pase Era de Sandino El coño Estaba más claro Que el churri Vinicio El rojito Tiene este Puta ¿Qué hace? Josep Pedro Un poquito De cubricción ¿Ves? Pero ¿Por qué Se la ruba Y le lleva El rebote Como si fuera Un pase? ¿Qué hace? Que entiendo Hermano ¿Te has visto eso? Es que es flipante Tío Es que no tiene sentido ¿Qué más? Es que escúchame Pero Marquinhos ¿Qué está haciendo Tío? Hermano Qué asco Pero si es que Me la quita Quieto Tío Pero escúchame ¿Por qué me la quita Quieto? ¿Alguien me lo puede explicar? Buenas noches Están Mira mi centro ¿Qué mierda es Hermano? Yo no sé Ni para qué La pasa Si hay Ni el churri Te lo juro Es imposible Que me canten Quema Un jugador Que cante No tiene sentido Que ese tío Vaya mal Eso está mal hecho No Pero no te la eches Largo Coño Que te la quita El maricón Ese Dos doscientas Ya No hacemos los pasos Porque no hay nadie Dos doscientas Es que vaya a pase Tío Es que vaya a pase Macho Uy De verdad Que me Escúchame Y yo me tiro Una horita Que Puyol No corre Eso Tío Que Puyol Es que Por mucho Que vaya a adelantar Hermano Que Puyol No corre Lo mismo Que de Sandy Ni a Ni Pero vamos Escúchame Que Puyol Con sobre El corre 82 Pero Estamos Loco Que coño Tío Quiero calcular Lo que gano De beneficio Y yo Multiplico Cuando tengo que Hacer Lo que Calcula La mezcla Mira a ver Yo A ver Vendo por Dos mil Doscientas Y Puyol Vale Se viene tirito Pues no se viene Porque me he jugado A su normal Ala ya Está loca En verdad Me saco Ciento noventa monedas Por cada jugador Y dirás Tú Es una mierda Escúchame Pues ya me Tengo ya Cuatrocientos cuarenta Migos Bueno Bueno Es que vaya parada Tío Pero como me la puedes Parar tan fácil Que cosa más Por favor Remata bien Venos mal Vaya golazo De cabeza Que cosa más Fresquita Por Dios Escúchame Que tengo ya Cuatrocientas cuarenta mil Cabrón Que que Entendidamente Cuanto En un cuarto de hora Me he sacado Treinta mil De la mangota Escúchame Yo hago esto Y en una horita Tengo militao Pero así de claro Que lo digo Antes de la recompensa O sea Ya con la recompensa Yo lo tengo O sea Que vamos Que cosa más Fresquita por Dios Mil ochocientas Pero Que me cae Ahogándose Tu bastos Pero juro Que esto es la cosa más adictiva Del mundo Trae a Además que Estás guapo Cuando recibe Resulta octobasto En plan Hace Hace un cuarto de hora Cuatro mil Nuevecientas Ahora Otra parada Hermano Cuatro mil Trescientas Este tío Para como Para Anda Otro rematito Y cabeza Para Para como Guay Dios Mira Se la ha dicho Que tuvo esto Obviamente Que hacerlo Como de nación Yo la paro Un poquito No vamos a ser Abusivos Pero uno es que Cuando la gente Saca unas cartas Tófasas En el mano Que ha hecho parejo En su vida Para sacar Un rule breaker Tío Que ha hecho Esta temporada La palabra es que Si me hubiera tocado Picar Me había cogido Al parejo No vaya parado Un poquito De sacada De portero Me lo cago Es de quien a ese Ven rama Me ha metido Ves de cabeza ¿A ti eso te parece Normal? Dios mío tío Es que ese tío Es la persona Más veloz del mundo Pero Traoré ¿Qué coño hace tío? Sale A de la banda Es un normal Por favor No la cojas con la mano ¿Qué haces Según tú? Me había rayado Bastillo ¿Qué haces Dando el paseo Es tontísimo Aunque haya poquitos Pero Es que no el pase Es que el pase A tu chamén Y que es el que está Desmarcado Es un normal De mierda No sé cuándo va A poder pillar Un poquito De alesandir Hermana Es que no puede ser Tío Que me la quité Tan sumamente fácil Con un tío ¿Qué te ha quitado? ¿Pique tío? Hermana Por favor Por favor No me voy a llevar 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 Si te la quita Puyol Ya está preocupando Hombre Es que en el momento En el que me gana Puyol en carrera Yo soy preocupante Esa es la cosa Esa es la cosa Venga Venga Pásasela Y se entra Venga Como sea Ya deja pasar Más Yo de paso Yo de paso Yo de paso Yo amo el dinero Yo amo el dinero Amo el dinero Amo el dinero Vale Tengo Un Dos Tres Tres Vamos Por fin Suerte en la vida Seis Me verás tú Un tío Tan rápido Tío En dar un pase Hermano Pero por favor Pero por favor Cortad el puto balón Joder 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 Qué Suerte Joder Suerte Suerte Joder Betty sale Tienes que ganar La copa A casa Me va Hay que volver A casa Me va ¿Qué coño Es? Betty Mi amigo Ah le dije Que al menos Lo deía A ver Betty Me dice Si Aquí en verdad Buena idea Es cierto que a la Sandy le tengo que quitar El 5 Porque escúchame Esa es la cosa Como en un empaque Del mundo Jamás volver a hacer Regataron Creo que voy a jugar Nada más que El juego de pasa Mucho medio Yo juego Eso no más No es coña Que todos los de Blofeu Y por 2200 monedas Que hay En el mercado Son mías Es muy vasto Hermano Tío Qué pareja No es tan bueno Tío Es que como Que me la te ha robado Tío Es la cosa más falsa Del mundo Mufasa Qué pasa ¿Qué pasa? In the jungle The magic jungle The lion's Le... Es que vaya Tira he hecho He matado veces Ah In the jungle The magic jungle The lion's Le... Es cierto que canción Se ha grabado Un momento El... Tío 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 Para una vez Que la corto Centra del... Del... De... De... Del... Del portero Y yo Te recomiendo que hagas lo que estoy haciendo yo Pero no por nada, sino porque Escúchame, por cada ronda me saco 10.000 monedas Y es que cada ronda es de 5 minutos Y es que eso te viene como los dioses Como los chorros de los... O es que sí, eh Lo que más te viene es el Flory Money Otro más que sea Pujar y vendido Esos pulisich me gustaría que te desmarcaran alguna carrera, tío Es cierto que no te desmarcas jamás, macho Han estado Carlos y... Y a Himbal y no han reto nada, eh Menos preocupante sería que cada vez que van a tu casa romperan algo Ya, coño, en blanco ¡Qué rompida! Es una zenga ¿Cómo ha fallado eso? Bueno, para allá, para un poquito Porque no quiero abusar mucho Lo sabía, tío Lo sabía que me iba a hacer ese corte pa' ahí, tío Voy a mirar que voy a cenar Ahora voy por un momento Es que este tiene que ir con el Papu Gómez Y con George West Y que los doles vayan también, ¿sabes? Vaya paz y me han cortado Tú, qué flipante Es que entraré, hijo de la grandísima Puto ¿Cómo lo sabía tú? Puto Bueno, bueno Vaya a entrar el hecho de verse por grande Y me pita Bueno, me llegan a pitar la letra de la mitad Y lo mato Vale, una cosa Lo más probable es que se me vaya a la luz Porque ya pones el horno Y siempre que lo pongo se va a la luz Todas Yo siento que lo que sé Que después de este partido Si tú vas a jugar Me haces el play Porque yo no voy a jugar más Porque te lo juro que si me van a caer Los palos de la cabeza Hermano, es que me voy a dar a ser topiezan, tío Cómo épica, tío Cómo épica el brazo Todo por la cara, hermano Es que vaya paz Y cada lijo puto, tío Pero que no la cojas con la mano Ya pasa allí Mano, no puede costarle tanto, tío Raccionar esa mierda Vale, yo voy a quitar la estufa Ahora vuelvo, ¿vale? Tengo que apagar la play y todas estas cosas Ahora vuelvo Ahora Bueno, que eso no haya sido falta Me parece increíble En cinco minutos vuelvo, vuelvo Me apagar la play en segundo Ahora vuelvo Dios mío, qué pesado el puyol Pero si es que me la quitan Porque son unos mancos Y pienso que me Que danza un regate todo épico Bueno, verás tú la movida Y por qué no me va a hacer Cómo lo sabía Menos mal que te has parado Porque escúchame, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es específico Amarillo Pero, hermano No la puedes echar Para el otro lado O para atrás O para adelante No para el lado O sea Que algo tan guapo Eso Qué galo Que quiero Verás tú Bueno, es que mis jugadores Se han literalmente chocado Dos solos ¿Cómo juegas este equipo, tú? Es que me la quitan Demasiado fácil Te digo, Carlos Y yo no vaya a ir La EVA a ver, Betis Que es más importante Bueno, bueno Vaya pase ¿Tú has visto eso, Carlos? ¿Qué pase ese de polla? El mano lo ha corto Se lleva el rebote Qué matísimo Bueno, bueno Por favor, ahí No quiero Que llevo Veinticinco Empates seguidas Literalmente Esto a los cojones Bueno, bueno Pero que este tío Ha metido un icono Si este tío No tiene un icono Vamos Obviamente se va a llevar El rebote ¿Por qué? Porque es un icono Hermano ¿Por qué? ¿Por qué os ponéis Tan mongólicos? Pero, Carlos ¿Qué? Pero, ¿qué? Pero, ¿no? Hermano, por favor No me importaría Ni nada de esas cosas Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Hermano Ay, 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 ay Que me he cagado Bueno, pues Octavo empate consecutivo Qué basto Qué basto Quiero ver la estética Seguramente que la estética Le beneficiarán a esa Pero Más falso que Que tengo que ir Pero, Carlos Que tiene el examen ¿O qué coño? ¿Va a tener examen? Es un desgraciado Pues que tiene que hacer un examen Porque estaba confinado Niña, palo Ahora la estética Bueno, pues, Carlos Lleva tiempo sin ir Que me ha dado un día Más que otro, ¿sabes? Iris Bueno, tampoco Está bastante igualado, ¿sabes? Pero, Carlos Un poquito de Betis Un poquitito Un poquitín de Betis Betis Mi viejo amigo Y yo No hubiera estado friquito Pero, claro Tú convencelas En el caso Tú Tú ten labia Ten labia Y la convences Y si la convence Está hechísima Y yo la convence Le dice Le dice Señor Y Yo qué sé Mira, le dice a Carlos Le dice Señor Es que hoy no puedo Hoy no puedo ir Porque Como estuve confinado Ahora he tenido Un examen Muy liado de examen Y como no he tenido Nada así de inglés Ni nada Pues le he estado dando Un poco así de preferencia A los de matemáticas Y todas esas cosas Y escúchame Y con examen Y ya está Le dice Que ya va La semana siguiente Si tú le dices Si tú le haces una promesa De Bueno, ya la siguiente La siguiente semana Ya voy sí o sí Ya está La convence Yo creo Bueno, yo creo no Creo 100% 100% Mi arma Jamás me saldrá bueno Aquí Nada Me ha llamado Si de la historia Pugado Ha metido A este hombre A Daniel Como se hace Ahí está Pero el problema Es que Está Valeria Y le va a decir Que me ha visto Con ella Hermano Y yo Pues dile a Valeria Que no sea sapo Dile a Valeria Que no sea sapo En plan Que no se chive O sea Que vamos Que se lo puede decir Yo inclusive En vez de laña Para lo que se lo dice Y se lo dices tú ¡Eh! La recompensa De Lionel Messi Claro La abro Ojito Un vacío De sobre Pero bueno Hombre Una media Estaría fresquita Excepto que Hablamos con Valeria Y ya está Ahí está Valeria Buena gente Bueno Vaya mierda De sobre Un poquito De contrato Me harían falta Ahí está Tuchísimo Tres Tres Unicos Tres Unicos Que me ha salido Ha sido Los contratos Tocas de la polla Tú Te escapa Pasa lo que hago Con Irlanda H Solo que opino yo De los Irlandas Me hacen morir ¿A qué hora empieza? Bueno Lo que me da en Fupin En Fupin En Fupin Empieza a las 8 Una hora menos En Canarias Así que Hombre No sé a qué hora Tienen la Academia De 7 a 8 O algo así Hombre No creo que sea De 7 a 8 Porque tienes que ir a pilar O Claro No sé si existe La posibilidad Carlos De que le diga A la profesora de inglés Que La posibilidad De ir antes No vas a pilar Que el coche Me va a pilar Literalmente Le suelo Los cojones Una pilar Los cojones Claro Pero a la 20 de puta madre ¿Por qué? Explícate Cisco Que acabo esa hora Vale Pues entonces Carlos Mira Carlos Hombre Yo creo que es mejor Decirle Señor Me tengo que escapar 15 minutos antes Llega pronto Vamos a lavero O algo así Nos compramos Una fantica Y vamos a ver Es clave esa Es clave O sea que Hacemos eso Bueno pues yo me escapo ya Voy a cortar esto Porque me voy a poner A ver YouTube O algo así O sea que Vamos a ver Cómo se hace esta mierda Es cierto que mañana Carlos Mañana también haré Directo Para la recompensa Eso iba a estar friquito Pero bueno Hasta la próxima Y va mañana Hablamos Ahí está A ver que nos salen Las cositas Y todas esas cosas Que nos salen